Juega o banquea tu caballo favorito con los puestos hípicos de la mejor página Apuestasroyal.com, líder indiscutible Aficionados hípicos, seguidores del cuadrito destacado, aquí estamos Quien les habla, José Pirel Espina, para en nombre de los espinazos de José Pirel Espina Ofrecerles nuestro cuadrito popular, como siempre una gran presentación de Apuestasroyal Para jugar, para ganar y para cobrar de inmediato Jugando o banqueando los puestos hípicos con Apuestasroyal Tomen nota de la información, primera válida Vamos a indicar aquí nuestra dupla, nuestra morocha infalible en base al 9 Carora Mía 1.200 en 84, con 12 dos de final en pelo Con el propio jinete Jaime Lugo y el 10 Sara Sarita Ahí veo que se ha recuperado No se baja Capriles de esta yegua, tiene 4 briseos y ahora va con gringolas 9 y 10, dupla en la primera válida La segunda válida para el 5 y 6, se va a correr en 1.100 metros Una prueba donde recordamos que los aprontes que leemos para ustedes Son suministrados por la división de tomatiempos del Instituto Nacional de Hipódromos En la segunda válida del 12 Rey Enigma, este no briseo para la carrera Pero su ajuste fue llamativo, lo llevaron al aparato, se vio bien El número 5 premiado al gigantón, no le buscaron descargos Sino el propio Emerson Medina, sigue sobre este animal Será difícil de vencer, sobre todo ahora En 1.100 metros Y el 9 Bucares, le cambiaron el sistema de entrenamiento Anda fenomenal Tiene varios aprontes con el propio jinete José Alejandro Rivero Así que el 2, el 5 y el 9 En la segunda válida En la tercera válida para el 5 y 6 Recuerden el contacto con nuestra suscripción 04246612859 Tercera válida, retirado el número 9 Barba Roja Vamos a indicar aquí nuestra línea Se trata del número 8, el de Will Un animal que lleva la monta de Franklin Puello Jr Tremendo descargo para este ejemplar Trabajó bien Buen puesto de pista La distancia Todo para que este animal sea el ganador El 8, el de Will Línea en la tercera válida para el 5 y 6 nacional Siguiendo con nuestra esquema de producción En el cuadrito popular Presentamos la entrevista con José Alejandro Rivero Junto a nosotros El hoy jinete profesional José Alejandro Rivero Bueno Rivero, primeramente Vamos a abrir esta entrevista Felicitándote por ese grado Sabemos muy bien Todo el esfuerzo que ha significado tu carrera Tú estuviste fuera del país Regresaste Y de qué manera pues Para lograr las victorias que has logrado Aquí en el hipismo venezolano Y hoy en día Con este grado de jinete profesional Bueno, me he agradecido 100% con Dios Con todas las oportunidades que me han brindado Todos los entrenadores Propietarios El gran esfuerzo de mi agente José Andrade Bueno, agradecido con ustedes por estas entrevistas Por el gran trabajo que hacen semana tras semana Aquí en el Instituto Nacional de Hipódromos Y bueno, fíjate No ha sido fácil Pero tampoco ha sido difícil Porque decimos que nada en la vida es imposible Yo soñé con este momento Y mira, créeme que estoy cumpliendo mi sueño Y ahora es que falto Bueno, tendrás 7 compromisos de monta Para este día domingo en el Hipódromo La Rinconada Arrancamos en la segunda carrera Con la Yegua, la Supercat De la cuadra de Rubén Lanz Mira, la Supercat Esta Yegua tuve la oportunidad de ganarlo una vez La Yegua ahorita creo que anda Súper, más que bien Hay mucha velocidad en esta carrera 1.100 metros Un poco complicado para ella Pero sin embargo la Yegua tiene un buen final Creo que esta Yegua cazándola detrás de la velocidad Puede estar decidiendo para abajo esta Yegua Llegamos a la tercera carrera Con el ejemplar Susurro De la cuadra de Fernando Parili Jr Mira Susurro, este ejemplar Lo he ganado en este tiro ya dos veces Una por reglamentaria Otra si la gare normal Este caballo es uno de los Que anda súper bien en esta cuadra de Parili Esperemos que este ejemplar Corriendo de menor a mayor Puede estar haciendo buena actuación Sexta competencia Bucare Ahora en las manos de Dani Pimentel Bucare Este caballo lo ha hecho en excelentes condiciones Tengo semanas trabajándolo Creo que este ejemplar Teniendo una buena partida Puede estar decidiendo esta carrera Séptima competencia El ejemplar Río Unare Río Unare Este ejemplar ha ido De menor a mayor Ha ido progresando un poco Esperemos que con un poco de suerte Puede estar haciendo buena actuación Bueno, ahora nos toca hablar De los dos eventos clásicos En los cuales Dirá presente José Alejandro Rivero En la octava competencia Que es el clásico Bambera Estarás a bordo De la Yegua Ambrosía Ambrosía Mira, fíjate Que esta Yegua En su última Tuvo un carrerón Llegando segundo Tres cuerpos Sobre la Yegua Lady Rossi Esperemos que Esta Yegua Corriendo ahorita Un poco más controlada De menor a mayor Puede estar haciendo muy buena actuación Esta Yegua En este clásico Bueno, luego en el clásico Hipódromo Se inició pues de alguna manera Y hablamos de la Yegua Fort Park Queen ¿Cómo ves todo este clásico Y por lo menos la rinconada Rivera? Mira, este clásico De verdad va a estar bastante interesante Van bastantes Yeguas Van Yeguas de calidad No podemos menospreciar Ninguna Yegua de esta Bueno, ningún caballo Pues Fort Park Queen Esta es una Yegua Que Tiene un gran corazón Fíjate Hacemos junta Con la gente del Huarico Los maiceros del Huarico Me dieron la oportunidad Pude ganarla En el mismo tiro Creo que esta Yegua Ahorita va a correr Un poquito más cerca Que su última Y bueno Para abajo Creo que es una de las Que va a tronar durísimo Para abajo Cerramos con Endora Rivero Con esta Yegua En la última carrera Endora Mira, esta Yegua La he trabajado Un par de veces Ha tenido un buen final En su trabajo Lo que esta Yegua Corriendo en menor a mayor En esta carrera Es una de las duras También En esta carrera Bueno, te deseamos Mucha suerte Rivero Gracias por sacar Un poquito del tiempo Allí para conversar Con la afición Y bueno La oportunidad Que siempre Nos brinda De poder entrevistarte Y conversar Con la afición Bueno, la verdad Muchas gracias A ustedes también Por abriendo las puertas Acá A las entrevistas Semana tras semana Éxitos y bendiciones Para todos No se olviden Enseñar el 5 y 6 nacional Proseguimos Vamos a rayar Esa es la situación 1, 2 y 5 En la cuarta válida La quinta válida Para el 5 y 6 Vamos a indicarles En esta prueba Trío de animales Retirado el 4 Modern Carmen Un clásico Hipódromo La Rinconada Super complicado El 9 Piscina Mía Lamentablemente Llegó como perdedor Al clásico Ellas venían Esperando su triunfo Para luego Optar a esta Triple corona Esta triada De clásicos Para yeguas 5 briseos Para la carrera Un pique del aparato Anda muy bien Con el propio Giancarlo Rodríguez 1,400 En 94 4 Con 12 4 de final El número 10 Brown Sugar El tremendo Apronte Para esta yegua Bien trabajada Tiene 8 briseos Para la carrera La que va a montar Jaime Lugo Y la número 11 Foro Pants Queen Con José Alejandro Rivero Fíjate que precisamente Necesita esto Esta yegua Hay que moverla Tiene 6 briseos Para la carrera Muy bueno Su apronte De segunda vuelta Así que El 9 El 10 Y el 11 En la quinta válida Y en la sexta válida Para el 5 y 6 Nuestro cuadrito popular Con el 4 Marrakech Ella viene de correr Viene de ganar En el lote de abajo Pero En buen crono Marrakech Puede repetir Esa victoria El número 6 Victoria Susec Una yegua Con primerísima oportunidad Tiene 2 briseos Para la carrera Cuidado con esta yegua De Ramón García Y la número 2 Victoria de oro Cuidado con esta yegua No briseo Marca la reaparecida José Gilberto Hernández Y puede ser La ganadora De la carrera Así que El 2 El 4 Y el 6 En la sexta válida Para el juego De 5 y 6 Hasta aquí Nuestro cuadrito popular Ahora de inmediato Presentamos a Franklin Pueyo Jr. Aquí en el cuadrito Destacado Seguimos conversando Con los profesionales Desde el hipódromo La rinconada En esta ocasión Con Franklin Pueyo Jr. Franklin, bienvenido Y tu saludo Para toda esa oficina Ípica de Venezuela Hola, un saludo A toda la oficina Ípica Porque le habla Yo que aprendí Franklin Pueyo Jr. Primeramente Quiero agradecer Por este nuevo día Con 4 compromisos De monto Para la reunión Número 22 Primera competencia De la cuadra De Ramón García Mosquera Princesa Susec Bueno, sí Es una yeguita Que anda En excelentes condiciones La vengo de correr En la carrera anterior Y Vamos a hacer Buena carrera Con esa yegua Tu próximo compromiso De monto Franklin A Hinoa del Valle Es una yeguita Que anda En excelentes condiciones Y la llevé al aparato Yo pienso Que va a ir Mejorando cada día Más esa yegua Séptima competencia El de Will De la cuadra De Ricardo D'Angelo Sí, es un caballo Que anda En excelentes condiciones Para mí Estaremos metidos En la pelea Y concluye Tu compromiso Con la yegua Chaviela Sí, es una yegua Que anda también En excelentes condiciones Ya la vengo De correr En varias ocasiones Con el favor de Dios Podríamos estar ahí Metidos en la candela También Bueno, Franklin Como siempre Agradecido contigo Te aseguramos Todo el éxito De todo el mundo Que sigas triunfando Aquí en el óvalo Del coche Y tu despedida Bueno, sí Muchas gracias Espero Seguir triunfando Con la mano De Dios Y los invito A que apoyen El hipismo venezolano Y sellen el 5 y 6 El domingo Juega o banquea Juega o banquea Tu caballo favorito Con los puestos hípicos De la mejor página Apuestasroyal.com Líder indiscutible Un gran saludo Un gran saludo a toda la afición hípica Que está en sintonía De nuestro programa El cuadrito destacado Para llevarles el análisis Para sellar el 5 y 6 Este domingo 9 de junio Segunda reunión Del mes de junio 10 competencias 3 pruebas selectivas Y estamos listos Quienes saluda René Ríos Para llevarles La información Para sellar el 5 y 6 Nacional 500 mil dólares Para el cuadro único Así que hay que buscar Esos 500 mil dólares La primera válida Será En distancia La prueba bastante pareja Pero aquí Esta primera válida En distancia De 1400 metros Si usted juega o banquea Allí están Los puestos hípicos De apuestasroyal.com Y su aplicación Ruleta Royal Que los invita a jugar A ganar Y a cobrar De manera inmediata Y lo más importante Los puestos hípicos En cualquier hipódromo Registrándote En la página De apuestasroyal.com O descargando Su aplicación Ruleta Royal Presenta nuestra primera línea Nos vamos a ir Con la número 9 La yegua Carora Mía Número 9 Una yegua Que viene Viene de llegar Dos veces segunda En su última Escoltó A la yegua Model Car Yéndose de mano O se fue de mano En la partida Y con todo Y eso fue capaz De llegar segunda Repite Jaime Lugo Le agrada un mundo Al jockey Ajustó 600 metros En 46 Dos en pelo Contenido Y viéndose muy bien Así que el 9 Carora Mía Nuestra primera línea En esta reunión dominical Recuerden Que ya vienen Las entrevistas destacadas Ya escucharon A José Alejandro Rivero También a Franklin Pueyol Junior Y faltan Por las entrevistas Destacadas A Giancarlo Rodríguez Estaba de turno Este pupilo De Juan Carlos Ávila Que llevará la monta De Emilio Medina Una de las montas Que me ha agradado Es premiado A Emilio Medina Dio una vuelta En pelo de trote En sentido contrario El 7 Base armador Pendientes Con este ejemplar Porque en la cuadra De Germán Rojas Estiman ganar Con este caballo Que mejoró bastante En su anterior Arribando segundo Tan solo Medio cuerpo De Surimán Este plan ajustó 400 metros En 31 En pelo Saliendo al tiro Y luego se vio cómodo Y el número 2 Rey Enigma Número 2 Que viene a su La segunda De la reaparecida Ajustando 600 metros En 39 1 En silla Saliendo al tiro Y luego contenido Al final Y remató En 13 2 Por algo Repite nuevamente Jaime Lugo Así que el 9 Bucara El 5 Premiado El 7 Base armador Cuidado con este Y el 2 Rey Enigma En la segunda Validad Para el juego Del 5 Y 6 Nacional Y continuando Con nuestras Entrevistas Destacadas Vamos Ahora a escuchar Al entrenador Fernando Parilli Tota Con sus presentados Para la reunión Número 22 En el óvalo La Rinconada Par cortesía Por supuesto De apuestaroyal.com Junto a nosotros El excelente Entrador Fernando Parilli Tota Que como siempre Tendrá excelentes Compromisos Presentados Para este Día domingo En el hipódromo La Rinconada Arrancamos Mi trainer El saludo Para la afición Hípica En la segunda Carrera Con las yeguas Glaciada Con el pocho Lugo Y miel de caña Con Maiko Orival Gracias Pirela Por la oportunidad Y antes que nada Un saludo A toda la afición Hípica De tu programa Si presentamos Esta yegua Glaciada Y miel de caña Una carrera Bastante bonita Bastante fuerte Pienso que son yeguas Que van a correr Carrera clásica La mayoría De las que corren Aquí Este Bueno Las dos yeguitas Se encuentran muy bien La yegua Glaciada Va a hacer su carrera De menos a más A ver si Si podemos alcanzar Al final Y miel de caña Pues su Su arma es la velocidad Y va a salir A tratar de salir A correr con ella Luego La tercera carrera Trainer Makuto Y el ejemplar Susurro Bueno El ejemplar Makuto Un caballo Que se encuentra Muy bien Pero muy bien No obstante El caballo Atraviesa un gran momento Y creo que El caballo Va a contar Al final El caballo Susurro El caballo Corrió Subió el lote La última En ganadores De dos El caballo No lo hizo Del todo Como yo esperaba Este Esperemos que Mejore esa actuación Haga buena carrera Bueno En la quinta carrera Tendrás dos yeguas Una de ellas Conversamos bastante En su carrera anterior Que fue un evento Selectivo Hablamos de la yegua Caroramía Que lleva la monta Del Pocho Lugo Y también la yegua Que activa ¿Cómo ves ahora El planteamiento De la carrera En esta primera Válida Trainer Bueno La yegua Caroramía Es una yegua Que está bastante Polgeada Para correr En este lote La yegua Ya ha participado En tres clásicos De verdad Pienso que es una yegua Bastante fuerte Bien Buen puesto de partida Pienso que es la yegua Ganancia Y la yegua Castillo Una yegua Que se encuentra Bastante bien La última vez No corrió Como nosotros esperábamos Entonces Decidimos Bajarle los kilos A lo mejor La castigó El Handicap Para ver si hace Una mejor carrera Bueno Luego en el clásico Bambera Que es la octava carrera Tendrás a tu yegua Ambrosía Que lleva la monta De José Alejandro Rivero Si bueno Ambrosía Está corriendo En estos lotes Fuertes No obstante Ella se ha defendido Ella ha corrido Varios clásicos Siempre nos está figurando Esperemos que un día Esté la suerte Con nosotros Y podamos pasar La raya Ganancia Bueno y la vedette De la cuadra Esta semana En el clásico Hipódromo La Rinconada Brown Sugar Si la lleva Brown Sugar Se encuentra En el último estado Gracias a Dios Llega a la carrera Descansadita Decidimos Pasar el clásico Anterior Para llegar Lo más entero Posible A esta carrera Una carrera Bastante nutrida La cual Todos queremos Ganar esta carrera Y ella va a estar Brindando un buen Espectáculo Tiene una campaña Bastante buena Una llego a bastante Tenemos bastantes Expectativas Con ella Y bueno Ojalá la suerte Este con nosotros Bueno gracias Trainer Por sacar un poco El tiempo ahí Entre todas las ocupaciones Sobre todo Una semana Tan importante Para la cuadra Y de verdad Que estamos bastante Agradecidos contigo El man Si bueno Gracias a usted Un saludo a todos Los aficionados Juega o banquea Tu caballo favorito Con los puestos hípicos De la mejor página Apuestasroyal.com Líder indiscutible Arribamos a la tercera válida En distancia De 1400 metros Ya viene la entrevista Destacada Con el jinete Jean Carlos Rodríguez El jinete De templario El jinete De Daniela Rohnert Y el jinete De piscina Mía Así que pendientes Que ya viene la entrevista Con Jean Carlos Rodríguez La tercera válida En 1400 metros Aquí vamos a indicar Una doble fórmula El número 11 Tiroloco Macro Número 11 Me agrada para ganar El hijo de Farrar El tornillo Que debutó muy bien Arribando Cuarto Hasta solo cuatro cuerpos Del ejemplar Titan Time Pero observen El video Del ejemplar Tiroloco Macro Acompañaremos Con una Un ejemplar Que se lo llevan Con característica De línea El 8 El de Will Número 8 Por cierto En línea De José Piriel Espina Con sus espinazos Es un buen descargo Indiscutiblemente El ejemplar De ganarse El hijo de Manchester Así que el 11 Tiroloco Macro Y el 8 El de Will 8 11 11 8 Nuestra información En la tercera válida Y en la cuarta En distancia De 1800 metros En el clásico Bambera Aquí por supuesto Recuerda Si usted juega O banquea Ahí están los puestos Hípicos De apuestas Royal Y su aplicación Ruleta Royal Para que juegue Gane Cobre seguro Los puestos Hípicos En cualquier hipódromo En apuestas Royal Que presenta Nuestra segunda línea Respetando por supuesto La presencia De mi querida ECMA Representando la presencia De Queen Nanny De la misma tequila De Ambrosilla Y de Lady Rossi Yo me voy a ir Con la que está ganando En serie La número 5 Daniela Rohnert Número 5 Le agrada bastante A Giancarlo Rodríguez Ya van a escuchar A Giancarlo Rodríguez Sobre Sus conducidos Esta número 5 Daniela Rohnert A pesar de que son 1800 metros Esta yegua Le agrada Estas distancias De aliento Y debe ser la ganadora La del Stubb Del Ferálico Con Rafael Cartolano Que también lo van a escuchar A Rafael Cartolano Así que el 5 Daniela Rohnert Número 5 Que ejercitó Los 800 metros En 54 1 El kilómetro En 67 2 Los 1.283 Los 1.495 En silla Saliendo en baltiro Comodí sin hacerle nada Y rematando En 2 El 5 Daniela Rohnert Nuestra segunda línea En la cuarta Valía para el 5 Y 6 Nacional Y por cortesía De apuestariel.com Vamos a escuchar En la entrevista Vestacada Al jinete profesional Giancarlos Rodríguez Con nosotros El jinete profesional Giancarlos Rodríguez Bueno Giancarlos Primeramente tu saludo Para toda esa ofición hípica De Venezuela Bueno un gran saludo A toda la afición hípica Que siempre está pendiente De todos los eventos Que se avizoran Aquí en Clásico Ejército Bolivariano Tendrás la oportunidad De conducir Al ejemplar Templario Bueno Conducido En esta ocasión Se trata Al ejemplar Templario Un callo Que viene evolucionando Esperemos que aquí En la distancia De 1.800 metros Se pueda hacer Una carrera Bastante interesante Una carrera Muy bonita Bastante pareja Y yo creo Que podemos contar Con esta victoria Clásico Bambera Daniela Runar Bueno Como ustedes saben Una iba Que viene invicta Ahora vamos Al tiro De 1.800 metros Una iba Que anda bastante bien Y contaremos Con su triunfo Primer paso De la triple corona Para Yeguas Clásico Hipódromo La Rinconada Pichina Mía Bueno tenemos La oportunidad De conducir El ejemplar Pichina Mía Una yegua Que todavía No se ha levantado Con el primer lugar Pero tenemos fe De que esta yegua Lo va a hacer muy bien En esta carrera De 1.600 metros Es una carrera Bastante interesante Bastante pareja Y creo que estamos Muy bien Para esta carrera Llegamos A la quinta Válida En distancia De 1.600 metros En el clásico Hipódromo La Rinconada Una prueba Bastante pareja Interesante Esta quinta Válida Retirada La número 4 Mover Mover Carmen Número 4 Aquí yo voy a indicarles Como la primera Excelente Excelente Y remató en 12-1 Esta número 9 Pichina Mía Número 9 Que ha sido entrenada Para esta competencia Para esta competencia Acompañaremos Alejandro Rivero Alejandro Rivero Es una yegua Que es indiscutiblemente Hay que contar con ella Y cerramos con la número 7 Wabi Sabi Número 7 Pendiente Porque esta puede ser La sorpresa De la competencia Es una yegua Que corrió Número 9 En su anterior Su ajuste De 600 metros En 43 Sencilla Viéndose muy cómoda Y sin hacerle nada Rematando en prese Así que la número 9 Pichina Mía Número 9 La vamos a ligar Acompañaremos Con la número 5 Miss Enmi La número 11 Fur Pan Queen Y la número 7 Wabi Sabi En una complicada Quinta Válida Para el 5 y 6 Nacional Y en la sexta Recuerden Los puestos típicos Están en opuesta Royal.com Y su aplicación Roleta Roya Lo más importante En cualquier hipógrama Usted puede jugar O banquear Su ejemplar de preferencia A través de Opuesta Royal.com Que presenta La trifecta Ganadora De esta secta Válida Para el 5 y 6 Me agrada el 2 Victoria de oro Como la primera opción De la competencia Con la monta De José Gilberto Hernández Esta yegua Si toma la punta Se les va a crecer Y se les vendrá De extremo a extremo Acompañaremos Con la número 2 Con la número 4 Marrakech Perdón Me agrada más Marrakech Que Victoria de oro Mi primera marca Es Marrakech Viene de ganar Y por algo Ricky D'Angelo Le inscribe nuevamente Así que pendiente Con esta número 4 Marrakech En segundo término La número 2 Victoria de oro Y cerraremos Con la número 11 Queen Mover Con Robert Capriles Es indescartable Es indescartable El 4 Marrakech Su ajuste Fue de una vuelta En pelo De trote En sentido contrario Y el número 11 Queen Mover Fue al aparato De partida Realizó un pique Y salió al tiro Así que el 4 Marrakech La que más me agrada El 2 Victoria de oro Y el 11 Queen Mover Por cortesidad OpuestaRoyal.com Y su aplicación Roleta Royal Les presentamos El regalito Para las competencias No válida Un alto porcentaje De acierto Con nuestro regalito Aquí lo va a defender Robert Capriles La número 2 Benedetta Número 2 En la segunda competencia Realizó en su ajuste Una vuelta en silla De trote En sentido contrario Va a correr Como nuestro regalito Benedetta En la segunda competencia Y el ejemplar Que no me gusta Que se mantiene invicto En lo que va de año El ejemplar Que no me gusta El ejemplar Que no me agrada Para ganar Corre la altura De la cuarta Valida El 6 Ambrosía Número 6 No me gusta No me agrada Para ganar Que tengan La mejor de la suerte Para este domingo En el óvalo La arrinconada A sellar A sellar A sellar A sellar A sellar El 5 y 6 Nacional Los dejo Con entrevista Destacada Con el entrenador Rafael Cartolano Seguimos conversando Con los profesionales Desde el hipódromo La arrinconada En esta ocasión Con Rafael Cartolano Rafael bienvenido Y tu saludo Para toda esta Afición hípica De Venezuela Un gran saludo A toda la afición hípica Que estamos ahí Para informarles Acerca de mis presentados En los clásicos Que se van a escenificar El próximo domingo Acá en el hipódromo La arrinconada Lo que será La reunión Número 22 Tercera competencia Te toca enseñar A los ejemplares Bendito Y Maifuninono Bueno Los ejemplares Cinco añeros Van a esta carrera Contra los cuatro añeros El cabio bendito Bueno Esperando Para correr Se encuentran En excelentes condiciones Igual Maifuninono Esperemos que Lo hagan bien Acompáñanos Con los favoritos De la carrera Clásico Ejército Ibariano Templario Y Calgary Bueno Otra vez Templario El cabio se encuentra En excelentes condiciones Calgary Tal cual Vamos contra Ping Pong Y El de Proyx Pienso que Templario Lo va a ser excelente Y Esperemos que Estableciendo Dicho proyecto Clásico Bombera Daniela Runer Daniela Anda En muy buenas condiciones Esta carrera Salió Un poco más Pareja A correr Mi querida Emma Pienso que Entre ellas Lo de El ganador De la prueba Y en el clásico Hipódromo La Rinconada Primera Gema De la triple corona Para yeguas Te toca ensillar A la totranca Pichina Mía Bueno Pichina Mía Tenemos muchas Muy buenas expectativas Con ella Es perdedora Acudimos a este clásico Pensamos que A medida que vaya Subiendo a distancia Va a ser mucho mejor Jueganla con la favorita Y este día Quiero estar decidiendo La misma Bueno Rafael La ocasión es propicia Para que invites A la afición A que venga A plenar Las tribunas Felipódromo La Rinconada Y a sellar El 5 y 6 nacional Así es Pedro Mi invitación A toda la afición Hipica A que acudan Este próximo domingo A ver este Excelente Programa de carrera Donde Se van a significar Tres pruebas clásicas Sellense El 5 y 6 Que sigue Abonando Bueno Y excelente Dividendo Y será Hasta una nueva oportunidad Adiós 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 Adiós